Ministerio del Interior En el año 2014, por los meses de julio o agosto, tuve la oportunidad de intercambiar criterios con mi coronel Freddy Ramos Rodríguez sobre la necesidad de crear una unidad especial dirigida al microtrápico. Incluso mi coronel me ayudó en la elaboración de un perfil de proyecto con la finalidad de que sirva para la pasantía en otro país. En el mes de noviembre de ese mismo año, exactamente el 3 de noviembre, en la ciudad de Cuenca, el señor ministro José Serrano hizo público la intención de crear una dirección de microtrápico independiente de nuestra Dirección Nacional Antiarcóticos. Todos nos merecemos un reconocimiento, todos son parte del éxito, todos pusieron su esfuerzo y sacrificio para haber llegado al sitio al que estamos. Luego me siento realmente muy complacida por encontrarme aquí, acompañándolos en esta ceremonia y me siento realmente muy honrada por esta invitación, emocionada porque creo que he formado parte del trabajo de esta unidad, de alguna manera como señalaba mi general Mucayo. Y podemos darnos cuenta con los resultados obtenidos a lo largo de este año que la visión del señor ministro fue acertada. Sin embargo, conozco muy de cerca las necesidades que han tenido que vivir quienes han formado parte de este reto, tanto en la dotación de personal, personal idóneo y capacitado y por supuesto de equipos tecnológicos, automóviles y demás implementos para realizar el trabajo de manera correcta y oportuna. No obstante, todas estas falencias no han hecho que el personal designado desmaye en su trabajo, sino que muy por el contrario los incentive para realizarlo de mejor manera. Que sepan quienes actúan al margen de la ley y que se dedican a estas actividades que vamos a ir detrás de ellos y no los vamos a dejar transitar libremente por nuestro país. Y les vamos a seguir dando donde más les duele, incautando su droga, sorprendiéndoles, siguiéndoles sus pasos de muy cerca.